Según cifras de la séptima división del ejército con jurisdicción en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, los frentes Quinto, 37 y 57 son los principales reclutadores. Los sitios donde más hay reclutamiento, los frentes que más reclutan en su orden son el Frente Quinto de las FARC en el sector del Urabá antioqueño y los ríos Verde y Esmeralda, el Frente 57 de las FARC en el Chocó y el Frente 36 de las FARC en el Bajo Cauca. Además, las bandas criminales se convierten en algunas zonas en una fuente de empleo. Un desmovilizado que fue reclutado cuando tenía tan solo 11 años y que permaneció en las filas de las FARC 24 cuenta la experiencia. Porque lo ponen a uno a trabajar muy duro, a ranchar, pues lo tratan directamente como una persona adulta y va a responder como una persona adulta. En cuanto a la disciplina, el orden y también al combate si toca. Antioquia es el primer departamento en recuperación de menores. Desde el año 2002 a la fecha van 501 jóvenes que volvieron a la civilidad.